Esto no se puede tolerar, porque parece que algo se quiere cambiar, algo se quiere tapar y esto no se puede permitir. Ni tanto por los que éramos amigos de José Luis y Lanzo, ni por parte de los dos Guardias Civiles asesinados, no se puede tolerar que se den medallas por este aspecto. Hemos de recordar que estos asesinatos fueron los asesinatos más duros que ha vivido Aragón desde que ETA desapareció. Y dar premios por cometer errores, eso denigra no solo a las familias, denigra no solo a los amigos, sino que denigra a una sociedad aragonesa en general y sobre todo a la sociedad rural. Y esto no lo vamos a permitir, ni desde la sociedad rural, ni desde nuestra organización Wabacoa, ni sobre todo a los que éramos amigos de José Luis. Lo que pasó hace tres años, y el gobierno que existía hace tres años, fue culpable de la inacción. Fue culpable de la inacción por la falta de recursos, por la falta en el operativo, por la falta de previsión. Pero este gobierno se está volviendo culpable por la complicidad. Y eso es vergonzoso. Y que se vuelva culpable con la complicidad, y encima premie los errores, pues el mayor atentado que ha habido en Aragón después de ETA, que no se investigue y que no se pongan las cosas claras, esa complicidad, espero que al final pase factura, si no se hacen las cosas. Porque hemos de recordar que creo que el último atentado de ETA fue en Sayén, que mataron a dos guardias civiles, y este prácticamente fue mayor. Además de solicitar la anulación de las medallas de esas cinco personas, solicitamos también la suspensión cautelar del acto de imposición de medallas. Me explicaré, sé que son términos jurídicos que a lo mejor no los entendemos bien. Tenemos un acto administrativo, que es una orden del Ministerio del Interior, que es un poco como las multas, por entenderme. Es directamente aplicable. Se pueden otorgar ya las medallas con los efectos que conlleve el otorgamiento de las medallas, que desconozco. Aunque se recurran. Lo de las multas, aunque recurras tienes que pagarla, ¿verdad? Esto lo conocemos todos. Pues aquí pasa lo mismo. El hecho de que hayamos recurrido no supone el no otorgamiento de las medallas. Como ese no otorgamiento de las medallas se ventilará el día 3 de febrero, lo que hemos pedido es que hasta entonces, por lo menos, no se otorguen. Que provisionalmente se suspenda el otorgamiento de medallas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queríamos explicar. Tenemos fecha de juicio, vamos a tener acceso al expediente administrativo, y hemos solicitado cautelarmente la suspensión de ese otorgamiento de medallas. Nos preguntamos, desde que se conocieron, es por qué, por qué se han dado. Porque, de momento, nadie ha explicado por qué se han dado. ¿Por qué ahora, después de tres años? Porque han pasado prácticamente tres años de los asesinatos y las dan ahora, en pleno verano. Parece que un poco de tapadillo. O por lo menos esa sensación da. ¿Y por qué el gobierno firma la concesión de esas medallas? Porque, al final, en Madrid, creemos nosotros que en Madrid no tienen otra versión más que la versión que da la Guardia Civil. La Guardia Civil, los mandos de la Guardia Civil, desde Aragón, entendemos que por la figura del general, de Carlos Crespo. Entonces, entendemos que en el ministerio y el ministro debería tener la versión real de lo que sucedió aquellos días. No la versión que le cuenta la Guardia Civil solo. La versión de la gente que lo vivió, la gente que lo vio y la gente que sintió en sus carnes lo que pasó. Porque eso es lo real, eso es lo que pasó. Para eso, entendemos que nosotros llevamos tres años intentándolo y no lo hemos conseguido. Pues, bueno, seguiremos intentándolo. Pero, para eso, volvemos a pedir, una vez más, que la gente que sí puede llegar a eso al ministerio o al ministro, pues, lease delegada al gobierno, a Pilar Alegría, su delegado al gobierno, incluso los cargos políticos, los diputados que están allí en Madrid, o políticos o partidos políticos que tienen representación en Madrid, que hagan llegar esa versión de los hechos al ministerio. Porque estamos seguros, yo creo que estoy seguro, que es el ministro. Pongamos el caso, conocer esa versión, la realidad de los hechos, la que se ha demostrado que es verdad de lo que pasó, ni siquiera voy a firmar estas medallas. Estamos, yo estoy totalmente convencido. Nosotros optamos por varios medios. Iniciamos una recogida de firmas, nos pusimos en contacto vía cartas con agentes políticos, instituciones y representantes públicos y también recurrimos administrativamente las medallas. En cuanto a este último tema, el recurrir a las medallas, no hemos recibido respuesta tampoco del ministerio. Entonces, visto que se ha vencido el plazo, pues, pasaremos a la vía judicial como ha ido Uaga directamente. Hemos recogido casi prácticamente 2.000 firmas, que para la situación en la que estamos, pues, es un número muy importante. En cuanto al apoyo institucional, pues, ha sido más liviano. Nadie del ámbito del ministerial ha respondido, ni ministro, ni secretario de Estado de Seguridad, ni directora de la Guardia Civil, ni siquiera los mandos del ministerio aquí en la zona, delegado al Gobierno, subdelegado al Gobierno. No ha respondido el presidente de Aragón, Javier Lambán, no ha respondido el presidente de la Diputación de Teruel, no ha respondido el delegado territorial de la DG de Teruel. Y, a ver, nosotros somos turoleses y somos aragoneses. Y solo por eso deberían, tenemos el derecho y deberían sentirse en la obligación de, al menos, responder. Les pueden parecer bien, mal, o lo que espero responder, por mera educación. No tener ni un minuto, en dos meses de tiempo en el que tienen estas cartas, pues, bueno, nos parece difícilmente justificable. Añadir que ningún diputado de los tres que hay en el Congreso, ni Tomás Guitarte, creo, ni Herminio Sancho, ni Alberto Herrero han respondido tampoco. Y los cuatro senadores, los dos del PP y los dos de Teruel Existe, tampoco han respondido. E insisto, no tener un minuto para responder sobre un tema que entendemos que es grave, que es grave y que, como habéis podido ver por lo que ha comentado José Mari, es importante para mucha gente. Bueno, a lo mejor piensan que, bueno, que somos cuatro amigos y dicen, pues, esto no se merece ni una misera respuesta. Bueno, pero es que en este caso, hasta las familias se han pronunciado de la misma manera que lo hemos hecho nosotros. han confirmado su malestar por esas medallas, incluso las han recurrido, excepto, creo, la viuda de Víctor Romero, que su abogado dijo, creo, creí leer, no quiero meter la pata, pero que no era, creía que no era el momento. No se pronunciaba, pero que no era el momento. Entonces, hasta las familias. Entonces, un mínimo de decencia por la parte, por la clase política, no ya por nosotros, que nosotros, pues, bueno, estamos acostumbrados, pero para las familias, pues, sería lo mínimo que se le podría pedir. Nos han contestado directamente a nosotros, Ariño, Cribillén, Albalate y Andorra, y también han hecho mociones al Cañiz, Calanda y al Corisa, lo que a nosotros no nos han respondido, pero sí que han hecho alguna moción al respecto, y de comarcas, comarca de Andorra y comarca del Bajo Aragón. Decir que Andorra, tanto el enteamiento de Andorra como en la comarca del Bajo Aragón, no, de Andorra y Sierra de Arcos, además, se da en persona también el juzgado. Teruel existe, Vox, PP y Par, no nos han respondido, no han tenido bien no respondernos. Soy ciudadano de Teruel, sí que nos han respondido, pero con una respuesta de que, bueno, las medallas ahora no proceden, pero a lo mejor después del juicio, habrá que esperar al juicio, bueno. Y Podemos, y Izquierda Unida, sí que se han posicionado desde el primer momento en contra de estas medallas y a favor de su revocación. Para nosotros las medallas no hay que esperar a celebrar un juicio para saber que son injustas. Esta medalla, como ha dicho José María otra vez, y bien, mejor dicho, imposible, esta medalla no se puede dar. Es imposible dar unas medallas a un dispositivo que provoca y que acaba con tres muertos. Eso es, desde todo punto de vista, es ilógico y va contra la más mínima decencia de cualquier persona. Es que no sé qué premian en ese dispositivo. Gracias.